Ante la reacción que viene teniendo la población en contra de la ola delictiva con la campaña Atrapa tu Choro, los regidores Luis de la Puente, Kelly Morías y el gerente de planificación Jaime Gonzaga se pronunciaron ante esta controversial campaña que poco a poco va ganando más adectos. Es una reacción natural y lógica de los pobladores ante el incremento de la delincuencia, ya que ahora el delincuente no es catima en arrebatarte la vida, así lo manifestó el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Luis de la Puente. ¿Dónde está la campaña Chapa tu Choro? Sí, me parece que es una reacción natural, lógica de los pobladores por el incremento de los índices delincuenciales, la sensación de inseguridad que tienen los pobladores ante el incremento de la delincuencia. Y no solamente el incremento de la delincuencia, sino de la violencia, porque antes el delincuente se apropiaba bien, ahora no, ahora no es cativa la vida ajena y menos la delincuente. Entonces, en ese sentido, si la población ya se siente tan débil, tan desprotegida, eso quiere decir que está reaccionando de esta forma. Asimismo, la regidora Kelly Morillas hizo hincapié a la ineficiencia de las autoridades correspondientes, porque debido a ello la población realiza este tipo de medidas. La ciudadanía, ante no solamente la percepción, sino ante lo que vemos día a día respecto de la ineficiencia de nuestras autoridades, llámense policiales, municipales, de alguna manera tienen que propender efectivamente a realizar acciones que permitan a la sociedad en su conjunto defenderse ante la inacción e inactividad de las instituciones llamadas a cautelar, en este caso, el orden público, la integridad, la vida. En ese sentido, entendemos que la ciudadanía se ha organizado con esta campaña Chapa tu Chorro, con la finalidad de suplir las deficiencias de la administración. Por otro lado, si bien la población tiene el derecho de retener al delincuente, los regidores y el gerente en mención no apoyan la medida de tomar la justicia por sus propias manos. Ciudadana, tú estás en todo tu derecho ante un delito flagrante de poder efectivamente emprender alguna acción contra una persona que está delinquiendo y ponerlo dentro de las 24 horas a la comisaría. Esto ya es un derecho reconocido, es un derecho que se encuentra normado. Creo yo que el delincuente es una persona también como nosotros, que reaccionamos frente a estímulos, que reaccionamos frente a obstáculos, que reaccionamos frente a las actitudes fuertes que pueda tomar la población organizada. Cuando en la sierra, en Cajamarca o en otros puntos del Perú, a los delincuentes los azotan, los golpean, nunca más regresa el delincuente en esa zona. Pienso que a la población hay que organizarla. Tú no la puedes dejar, que hagan ellos con su propia mano justicia. Pues en ese sentido, hay una responsabilidad del comité provincial. Por decir, nosotros, acá en los puestos de auxilio rápido del personal de serenos, están ahí bien sentados con su moto afuera, deben estar teniendo un trabajo comunitario de acercamiento a la población y buscando, logrando que los vecinos adquieran conciencia de seguridad y empiecen a participar en forma organizada.